Así que me parece que sí, que hoy no va a ser tanto calor y que además va a estar muy intenso el viento, por lo cual en algunos sectores se vuelve complicado. En la zona donde hay movimiento de suelos, por ejemplo, bueno, allí se complica mucho. Bueno, en su barrio debe haberlo seguramente. Exactamente. Pero bueno, el movimiento de suelos es progreso. Es progreso y progreso. No nos quejamos. Es todo eso, perfectamente. Bueno, vamos al suyo. Bien, bueno, estamos a esta hora con la secretaria general del Sindicato de los Trabajadores Municipales, Jorgelina Fernández, porque en las últimas horas se entró al Consejo Deliberante un proyecto para establecer un nuevo organigrama municipal. Y desde el sindicato han hecho algunas observaciones que no han sido tenidas en cuenta y lo que quieren es, bueno, discutir ahora en el Consejo antes de que sea aprobado. Es así, Jorgelina, buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, sí, en realidad es, aparte de que se nos den las instancias de poder discutirlo, debatirlo, consensuarlo, ¿por qué no? ¿Por qué viene esto al caso? Que en realidad cuando se firmó la última paritaria, junto con la paritaria se firmaron actas compromiso de trabajo conjunto, o sea, en este sentido dialoguista y de consensuador, para poder trabajar en cuestiones que nos interesan, que es de interés público y de los trabajadores municipales, y entre ellos estaba la elaboración, conformación y presentación del organigrama municipal que tiene, que está íntima, íntimamente ligado a toda la problemática que nosotros ya, cuando éramos autoconvocados municipales, lo veníamos manifestando, y es que estamos trabajando en la ciudad de Río Cuarto con un organigrama viejo del 2013, es el último, imagínense que desde esa fecha hasta ahora la ciudad ha cambiado, tiene otra performance y otra forma de prestar servicio y otra forma de distribuir las políticas públicas, y nosotros ahí estamos tremendamente involucrados, no es nada más ni nada menos que la estructura que tiene el Estado para atender estas situaciones, y dentro de esa estructura está el recurso humano, entonces si tiene que ver con la estructura del Estado y tiene que ver con el recurso humano, el sindicato tiene que tener una participación político-social y demás, al margen de lo salarial, o sea, nosotros también queremos discutir estas cosas porque son origen también de nuestros problemas, ¿no? las categorizaciones, las distribuciones equitativas de los agentes en toda la ciudad, entonces nos encontramos con que, bueno, al margen de que nos facilitaron en esta mesa una copia del proyecto, nosotros estuvimos estas dos últimas semanas trabajando contra el reloj, porque ya estaba elaborado, por supuesto, pero sin embargo pudimos consultarnos con los directores, los subdirectores, compañeros referentes, jefes de área, que son los que en definitiva están en contacto real con la comunidad, ¿no?, y que saben cómo se tiene que llevar adelante el trabajo, independientemente de la visión de gobierno, que eso uno lo tiene que respetar, porque para eso ganaron las elecciones, pero esa visión no tiene por qué dejar de lado, ¿no?, el rol nuestro, que es velar porque no se precarice más el trabajo, velar que las condiciones laborales dentro de esta estructura estén extendadas, porque sabemos, siempre lo hemos dicho, que la prestación de servicios y las políticas públicas están de la mano del Recurso Humano Municipal, y si el Recurso Humano Municipal está en buenas condiciones, impacta también en los vecinos. Bueno, en todo este contexto lo que pasó fue que las observaciones o aportes que nosotros hicimos por escrito no fue tenido en cuenta, no fue respondido, ni siquiera decir, no, bueno, no, no queremos hacer esto, así lo mandamos al Consejo, ¿no? En definitiva mandaron el proyecto del organigrama así como estaba, al Consejo Deliberante en el día de ayer, y bueno, entonces ahora estamos buscando la instancia de poder explicar nuestra posición, necesitamos una vez más que los representantes del pueblo de Río Cuarto, que es el Consejo Deliberante, escuchen a los trabajadores municipales, otra vez. Ya nos pasó una vez con el tema, ¿se acuerdan?, del contrato del lector y que se avasallaron un montón de cosas, de hecho hubo una autocrítica con respecto a esto, pero bueno, ahora vemos que pasa lo mismo, o sea, sin tener en cuenta, sin llegar con algunos consensos y demás, se presenta el organigrama. El otro punto importante es que cómo no nos va a interesar si el sindicato, según el estatuto del empleo municipal, a través de su bolsa de trabajo, debe aportar el 50% de los postulantes, o sea, que se postulen independientemente de si se gana o no el concurso, para poder ingresar al municipio. Así que imagínense ustedes que nosotros tenemos que estar al tanto, tenemos que participar de esta elaboración. Y ustedes han podido leer el proyecto, de hecho han hecho observaciones o han planteado cuestiones que tienen que mejorarse. ¿Creen que si se aprueba tal y como fue redactado por el Ejecutivo, va a terminar siendo perjudicial? Perjudicial en el sentido de que hay cosas que no estamos logrando comprender, de lo que es la desigualdad, por ejemplo, que es una cosa de las que planteamos, la desigualdad en las responsabilidades. Tenemos áreas que tienen a cargo, cobrando lo mismo, por ejemplo, en la escala salarial, en algunas áreas tienen a cargo dos personas, y en otras áreas tienen a cargo 80, 100, 50, 30. O sea, esas cosas tienen que dejar de suceder, porque si no, vamos a estar siempre en permanente conflicto, ¿no? Lo otro es que, por ejemplo, hay áreas que se les dice de conflictividad pública, que son, por ejemplo, el ex-CDCOM, que hacen tareas de control y de prevención. Bueno, esas áreas, nosotros hablando con los compañeros que están a cargo, o sea, que tienen que organizar el trabajo diario, pero estamos hablando de eso, ¿no? De quien conoce el trabajo, nos han manifestado que faltan bastante, o sea, están generadas, por ejemplo, la mitad en algunas áreas, sobre todo en estas de control y las de salud, que como verán, si nos vamos para atrás en noticias o acontecimientos que han sucedido, son las áreas que están como más estalladas, ¿no? El área de salud por falta de profesionales, y el área del ex-CDCOM por falta de inspectores y demás. Entonces, la verdad es que si uno, cuando va y lo dice, lo aporta, es a nivel de contributivo, no de crítica, porque en definitiva es el vecino, es el vecino el que termina impactando el servicio. No lo hacemos desde el lugar, fue humilde el lugar que nosotros estábamos en el informe. Y el otro tema también que hay dando vueltas, es los desplazamientos que se han hecho de cargos, por ejemplo, directivos y no directivos, en función de no se sabe qué. Entonces, la verdad que eso también arruina la carrera administrativa del empleado, lo tira para atrás, entonces eso también causa desmotivación, causa también un desconocimiento de otras personas que ponen en ese lugar de las tareas que se realizan, cuando en realidad esos cargos o esos puestos de trabajo han sido ganados legítimamente en un concurso. Bien, Guillermo Florencia, Jorgelina los escucha por si quieren trasladarle a alguna inquietud. Sí, lo mencionó respecto de esta cuestión, y si bien no es un problema que surgió con afiliados a su gremio, Jorgelina, Guillermo los saluda, buen día, sino queríamos preguntar si hay también casos dentro de los trabajadores municipales, porque hemos recogido la inquietud de al menos dos trabajadores que se sienten aislados, discriminados, bueno, no se le dan tareas en la municipalidad, hablan de maltrato laboral. ¿Ustedes en el sindicato tienen situaciones como esta que aparece en el ente municipal de horas sanitarias? Hola, Guillermo, sí, buenos días. Sí, efectivamente, que es un tema que lo estamos poniendo también sobre la mesa, de hecho, desde la reunión primera con el intendente lo venimos manifestando, y nosotros ya nos estamos, digamos, también formando y buscando los canales de resolución de estos conflictos que tenemos, porque, bueno, ya estamos hablando también de violencia laboral, ¿no? Así que, sí, efectivamente nos estamos ocupando del tema, y que tiene que ver con esto que yo decía recién, de la organización de los desplazamientos que se hacen internamente, por vaya a saber qué cuestiones que afectan a la vida, a la calidad de vida del agente municipal y de su entorno. Entonces, trabajar bajo presión, o bajo amenaza, o maltrato, también impacta, lo vuelvo a decir, sobre el servicio al vecino. Así que sí, lo tenemos en la agenda, de hecho lo estamos conversando también con compañeros del EMO. Jorge Lina, mencionaste esto de que necesitan que el Consejo del Liderante, que en la Casa del Pueblo los escuche a los trabajadores municipales, ¿no? Que son fundamentales justamente para la administración pública local. ¿Cómo es eso concretamente? Ustedes han pedido reuniones, no los han escuchado, ¿cómo está ese diálogo con los distintos bloques, por ejemplo? No, nosotros, digamos, desde los protocolos, se han hecho las reuniones pertinentes, por eso digo que no es que estamos... Aquí tiene que haber una sorpresa en eso. Nosotros veníamos hablando... El tema es que del dicho al hecho, después suceden estas cosas, ¿no? De que iniciamos un camino de consenso, un camino de diálogo, de trabajo conjunto, del sindicato con el Ejecutivo, y después de rompe y raje, como se le dice, nos encontramos como que presentan los proyectos sin ningún tipo de observación. De última, de última, como decimos siempre, hubieran anexado al proyecto el informe nuestro. Entonces, también, digamos, es una manera de decir, bueno, miren, nosotros no tenemos tiempo, por ejemplo, de cambiar el proyecto ahora, pero le elevamos también el informe del Sindicato de Trabajadores Municipales. Bueno, eso no sucede. Entonces, nosotros notamos esta actitud que para nosotros es claramente antidemocrática, porque nosotros podemos ganar las elecciones, pero si del otro lado estamos recibiendo un aporte o una crítica o lo que sea, tenemos que ponerla en la mesa. Se trata también de este juego democrático y llegar con consensos, ¿no? De esto se trata. Por eso es que estamos pidiendo ahora, nosotros hoy va a ingresar, por supuesto, al Consejo de Liberantes, por la vía que corresponde, la solicitud de copia del proyecto, que en realidad nosotros ya tenemos una, pero queremos efectivamente la que ingresó en el Consejo, y por supuesto participar de la Comisión de Labor. Y bueno, si no nos reciben en la Comisión de Labor, al menos para explicar nuestra postura y todo lo que nosotros observamos o aportamos en el organigrama, y bueno, nos van a tener que dar también la banca del ciudadano. Y espero que no la nieguen, como han hecho las últimas veces, cuando nosotros éramos autoconvocados, la pedimos varias veces y nunca se nos dio. Entonces, esto no puede seguir pasando. Estamos en democracia y todos tenemos que ser escuchados. Nico, se arrasó la nota. Bien, bueno, le agradecemos a Jorgelina Fernández. Hay que decir que el proyecto ingresó formalmente ayer al Consejo, esto tiene que pasar por las comisiones y después se aprobará. Por eso hay que ver, y hay margen todavía para ser modificado, por eso el sindicato plantea la posibilidad de participar en la discusión que se abre ahora en el Consejo. Gracias. Hasta luego.